Esta ha sido la satisfacción más grande que has tenido como boxeador hasta el momento, vencer de manera tan dominante a Julio César Chávez Jr. después de todo lo dicho. Es una de las sensaciones y de las satisfacciones más grandes de mi carrera, claro que sí, he tenido muchas. Gracias a Dios he tenido grandes peleas, he estado en grandes eventos y esta es una de las más grandes, claro que sí, pero pues vienen muchas más. Se hablaba del tamaño de Julio César Chávez Jr., de la distancia, del jab, le ganaste en todo aspecto, ¿cuál fue lo que más te sorprendió de tu actuación o de la actuación o falta de actuación de Chávez Jr.? Mira, yo siempre he dicho que puedo hacer muchísimas cosas arriba del cuadrilátero y el rival es el que me da la pauta, con él hice muchas cosas que nunca había hecho, ¿por qué? Porque él me permitió hacerlas, simplemente me permitió hacerlas, yo creí que iba a salir a tirar más golpes, a dar una gran pelea, pero no fue así, yo creo que le daba temor entrar porque lo contragolpeaba y al final hice lo que tenía que hacer para brindarle al público una gran pelea y mostrarle a la gente que puedo hacer muchísimas cosas arriba del cuadrilátero. ¿Te ensañaste en busca del knockout por momentos? En momentos sí, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, pues obviamente siempre ganar por knockout es más excitante para mí y para la gente, pero cuando vi que no se podía, pues hice mi pelea. ¿Fue una ofrenda el quedarte parado durante los dos episodios, los descansos para decir trabajo fácil? No, mira, como te digo, yo hice mi pelea, es lo que tenía que hacer para ganar, me le quedaba para que se me arrimara para intercambiar golpes, pero no quería entrar y como te digo, yo creo que hice lo que tenía que hacer para ganar y contundentemente. En el 2016 tú me dijiste, el 2017 es mi año, ya, le dice al público la victoria contra Julio César Chávez Jr., está pactada la pelea contra Gennady Golovkin, ¿qué esperamos para el 16 de septiembre? Otra gran pelea, como les dije y como les he dicho, la era del Canelo la mejor porque quiero brindarle a la gente las mejores peleas, grandes eventos y que la gente mexicana se sienta orgullosa. Fresquecito de la victoria, Saúl El Canelo Álvarez, tras vestidores, yo soy Bernardo Zuna. Fresquecito de la victoria, Saúl El Canelo Álvarez, tras vestidores, yo soy Bernardo Zuna.